Buenos días, buenos días, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Esta soy la pastora Juanita Martínez, pastora de la Iglesia Reino del Espíritu Santo en las Cruces Nuevo México y estoy dándoles la bienvenida, soy su conductora en este día de su programa, su programa por más de 30 años, todos los días ininterrumpidamente, en punto de las 11 y media de la mañana, su programa Unidos en el Amor de Cristo. Usted está en Unidos del Amor de Cristo. Bienvenido y le invitamos a que permanezca con nosotros. Muy buenos días, una vez más, soy la pastora Juanita Martínez saludándoles desde las instalaciones del canal 38 KSC Televisión Vida, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes que están sintonizándonos aquí en esta hermosísima y bella ciudad fronteriza del Paso, Texas. Muy bienvenidos también a nuestros hermanos vecinos con la frontera de Ciudad Juárez. Es un placer estar en esta ciudad predicando el Evangelio de Jesucristo. También las Cruces Nuevo México y todos los pequeños pueblos que están alrededor, pueblos circunvecinos a esta ciudad del Paso, Texas. Y a todas las personas que nos están sintonizando en toda la región, un saludo, un abrazo a la distancia y gracias por su fina sintonía. A nuestros espectadores que están a través de vía internet, pues un abrazo a la distancia, dándoles gracias por su fina sintonía. El día de hoy tengo un programa muy especial, ay perdón, tengo un programa muy especial que voy a estar hablando acerca de el despertar de la iglesia. He estado hablando durante estos dos semanas, viernes pasados y el día de hoy, de el despertar. Les invitamos, el despertar de la iglesia es el tema en este día. Le invito a que se quede con nosotros. El despertar de la iglesia también es un mensaje extraordinario y maravilloso que el Señor me dio. Y bueno, agradezco, ¿verdad?, por esta oportunidad para hacer un llamado a la iglesia, para despertar y que nosotros podamos ver los tiempos que estamos viviendo. Y es una dicha, un privilegio y una bendición que el Señor nos da de vivir en este tiempo. Al mismo tiempo también les invito para que nos llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla, 915-532-8518, con sus motivos de oración, sus peticiones, sus acciones de gracias. Y bueno, también, obviamente, por supuesto, este canal corre a través de las donaciones, se sostiene con las donaciones de personas precisamente como usted, que mandan sus aportaciones a este canal 38, en donde 24-7 estamos transmitiendo día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios y su justicia, predicando el evangelio del reino para que usted sea bendecido en tres idiomas, inglés, español y en árabe. Así es que permanezca con nosotros y agradeceríamos, ¿verdad?, este canal. Agradece por sus contribuciones, que no hay contribución pequeña, y usted la puede llamar, puede llamarnos al 915-532-8518 para sus contribuciones. Y bueno, también, quiero dar un anuncio de la Iglesia Reino del Espíritu Santo, la cual pastoreo en las Cruces Nuevo México. El Señor me ha dado esta oportunidad y esta bendición. Y este próximo viernes, o sea, de hoy en ocho días, vamos a tener un evento de mujeres. Y bueno, en punto de las 7 de la tarde o 7 de la noche, damos comienzo a nuestra reunión de damas. Esto lo hacemos una vez al mes, tenemos cada mes una pastora invitada para que nos traiga el consejo de la palabra y nos hable el Señor a través de los labios de alguna, de una pastora. Esta semana, este, el próximo viernes, la pastora Itzel Rosales va a estar con nosotros. Así es que les invitamos. Tenemos un, hay música, la predicación de la palabra por la pastora Rosales. Y también después tenemos un convivio, un refrigerio, una cenita, algo así. Y la entrada es gratis, todos son bienvenidos. Venga y traiga a una amiga, traiga a sus amigas. Será un placer para nosotros como anfitriones poderles recibir y que juntos estemos recibiendo la palabra del Señor para ir creciendo. Así es que el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, pues damos inicio a nuestra reunión de damas mensual en donde la pastora Itzel Rosales va a estar predicándonos. Y todos son bienvenidos. La entrada es gratis y al terminar, un pequeño convivio. Bueno, quiero comenzar leyendo. Mi mensaje está basado en dos porciones de las escrituras y el despertar, el despertar de la iglesia. Aquí lo encontramos, una llamada no de atención, pero para que estemos alertas, para estar prevenidos y no ser engañados. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estoy hablando de la bestia. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, este, tuvo una herida mortal y dicen las escrituras que fue sanada. Pero, y también, esto no puedo traerlo solo, sino que viene de la mano del libro de Daniel. En el capítulo de Daniel, nosotros, capítulo 12, versículo 14, podemos encontrar, y voy a leer la versión Reina Valera, y vamos a encontrar lo que Daniel nos dice para los últimos días. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Señor, te doy gracias por la, te damos gracias por la verdad eterna de tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida. Y gracias, en esta mañana, pedimos una intervención divina en nuestras mentes, en nuestro corazón, y en mí, sobre todo, para que yo pueda presentar de la mejor manera tu palabra, que corra y tenga libre curso, y haga el efecto para lo cual es enviada. Destapa nuestros oídos espirituales para oír lo que dice el Espíritu a las iglesias, nuestros ojos, para ver que tengamos un corazón abierto y una buena conciencia para recibir con nuestra mente, en nuestro interior, esta palabra, este consejo que nos trae vida. En el nombre de Jesús, bendigo a mis oyentes. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el despertar de la iglesia, basado en el libro de Apocalipsis, capítulos, bueno, capítulos 11, 13, hay mucha escritura para que nos debe de sacudir en este último tiempo, y también, por supuesto, en el libro de Daniel, en donde encontramos instrucciones. Bueno, en los últimos días, dice, ¿verdad?, que va a ir la gente de aquí para allá, muchos viajes. Verdaderamente, entré yo a ver lo de la aviación, y como nunca en el 2020, 2019, 2018, estos últimos años, se ha disparado de una manera impresionante tantos vuelos. Pero, quiero hablar específicamente de un tema tan importante en el día de hoy para que la iglesia, para que usted y yo, como iglesia de Jesucristo, estemos despiertos con los acontecimientos de los cuales nosotros formamos parte y nosotros usamos la inteligencia artificial. Es algo que está en nuestras manos, en el mundo entero. Es indispensable. No se puede ir, ya no se puede ir. Es parte de nosotros. Es imposible que se vaya. Pero, al mismo tiempo, estamos viendo el cumplimiento de las profecías para que, delante de nosotros, y si hay algo que la iglesia tenemos que hacer, como padres, como mujeres, como niños, como jóvenes, como niños aún, bien entrenados para este tiempo difícil desde los últimos días, el tiempo del fin, que juega un papel muy importante. La IA, en sus siglas, en sus iniciales, en inglés, la IA, como la inteligencia artificial. Pero queremos invitarle y recordarle los teléfonos 915-532-8518, que nos llame con sus motivos de oración, sus acciones de gracias, sus peticiones o sus donaciones a este canal. Estamos ansiosos de oír de usted. Así es que gracias también a las personas que han llamado durante estas dos semanas pasadas y el día de hoy, que en este programa que han llamado y todos los comentarios que han hecho para mi persona. Agradezco mucho y Dios les bendiga y doy gracias por ello. También, me dieron tres programas, este es mi último programa y les doy gracias por su sintonía. Sigan llamando, la programación sigue, por supuesto, todos los días. Y de una manera muy especial doy las gracias a nuestra hermana Grace Randall, gerente general de este Canal 38, por esta oportunidad de compartir, enseñar más bien la palabra de Dios a través de este Canal 38. Por supuesto, todos los departamentos aquí, desde nuestra hermana Rosy, que está en la entrada, en la recepción, y la persona encargada del departamento de Español, Unidos en Español, y por supuesto el departamento de producción, que son los chicos más amables impresionantemente, cómo ellos nos pueden ayudar y verdaderamente apreciamos mucho todo el trabajo que estos chicos hacen. Continúen sus oraciones a favor de ellos y bueno, les animamos para que oren por todo el Canal 38. Mire, déjenme decirle que aquí a donde, hablando de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial conocida como en sus siglas, IA abreviatura, ¿verdad? Ha llegado y tocado todas las plataformas, todos los sitios, todas las compañías, los negocios, todo el mundo entero, en todas las áreas, en la economía, en la política, en la educación, en la medicina, en lo social, en todo absolutamente. Y al ver la tecnología moderna, podemos ver el mensaje de Daniel, como empecé con la escritura, Daniel 12.4, y la inteligencia artificial. Este, vemos que de ahí nace y empieza lo que por los teólogos por muchos años no pudieron descifrar o entender, será esto, aquello, al otro, pero ahora sabemos que es la inteligencia artificial porque dicen las escrituras, ¿verdad? Que, y lo entendemos, y no quiero ser dogmática y decir, así es exactamente y no hay otra cosa, tampoco, ¿verdad? Pero podemos tener más conciencia y decir que verdaderamente la inteligencia artificial, Satanás le está dando vida, a través de ella le va a dar vida a la imagen de la bestia, independientemente de eso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos entenderlo y saber en qué momento de la historia de la raza humana y proféticamente hablando estamos en este momento. Entonces, también, en la medida que crece el conocimiento, la ciencia, fíjese que antes era cada siglo crecía y a partir de 1950, después fue cada 25 años y a partir de 1950 empezó a cambiar y luego después de cada 25 años, cada 10 años y hoy en día, y bueno, ya entró el 2000 cada año y ahora ya es cada día algo nuevo. Usted tiene, por ejemplo, un refrigerador inteligente, vemos la inteligencia artificial por todos lados, yo dije, no se puede ir, definitivamente no se puede ir, ¿por qué? Porque tenemos nosotros, la tenemos en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en celulares obviamente, en los carros, lo tenemos en las computadoras, lo tenemos en todos los aparatos electrónicos inteligentes, todos los televisores, bueno, entonces a partir de mirar nosotros todo esto, también la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante junto con el crecimiento de la ciencia, el aumento de la ciencia, también viene el aumento de la persecución específicamente para toda la sociedad, pero muy específicamente para la iglesia de Jesucristo, porque el plan macabro diabólico trabajado por todos los gobiernos del mundo que ya están adentro de la inteligencia espiritual es un plan diabólico que obviamente da cumplimiento a la profecía de los últimos días, no podemos orar, Señor, que se vaya, que no pase, o hazle sedo, nada, 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 porque es algo que tiene que pasar, lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es prepararnos y estar listos para los acontecimientos, pero tenemos que despertar a la realidad de lo que estamos viviendo, es que es bien, la inteligencia artificial ofrece un mundo maravilloso, fantástico, sensacional, a tal punto que cuando, como leí en el capítulo 13 de Apocalipsis, toda la sociedad mundial va a quedar maravillada con todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, al llegar al punto, obviamente, de adorar la imagen de la bestia que va a ser algo pues como muy gigante, lo vimos en el, que fue en el 2018, cuando el Papa Francisco le dio luz verde a la inteligencia artificial y que él salió en una moto, salió de distintas formas y maneras, la imagen de él, y es una mentira, es un engaño lo que la inteligencia artificial nos está trayendo, yo puedo decir definitivamente, si me preguntaban el fin, ¿con qué te quedas? ¿con qué quieres que nos quedemos? es que lo digital definitivamente está hecho para engañar y cuando la Biblia habla de engaño, este es el engaño más grande que se está promoviendo en la historia de toda la raza humana desde el principio hasta este momento porque la inteligencia artificial es como un fenómeno tan grande que trabajaron en él y sí obviamente va a traer persecución a la iglesia, como dicen las escrituras, se va a aumentar, entonces para eso la iglesia de Jesucristo tiene que estar despierta y preparada y saber qué hacer y saber qué es la inteligencia espiritual, por eso tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando en nuestros días, estar bien conectados, lo que sucede en este tiempo, yo tengo aquí algunos nombres, estamos viviendo en otras palabras el cumplimiento de las profecías de los planes de Dios para este tiempo, pero al mismo tiempo el movimiento del enemigo para sin duda destruir a la raza humana y por eso usted y yo tenemos que estar preparados para que no seamos definitivamente engañados y destruidos y estar atentos a lo que está pasando, que es la inteligencia artificial, todo está muy suave, muy bonito y en masas van a ir tras la agenda de lo que el enemigo ofrece en engaño, todo lo digital está hecho para engañar, por eso no le meta tanta información a lo digital, no le meta tanta información porque es un peligro. Fíjese que en Silicon Valley, en California, fundaron la primera iglesia de la inteligencia artificial y su fundador fue el pastor Anthony Levandarki, él le llamó a la iglesia, a la primera iglesia artificial, le llamó la primera religión de, le llamó él la primera religión de la inteligencia artificial, me equivocé hace un momento, dije iglesia artificial, no, le llamó a esa iglesia la primera religión de la inteligencia artificial y también él dijo que era el camino para el futuro y que él, la manera de tratar a la inteligencia, a esa iglesia, pero a la inteligencia espiritual, la trató como un dios. Los budistas también levantaron una iglesia y bueno, pusieron un robot, un androide, obviamente, con cara y mano hechas de silicón y parecía, se veía tan real que las personas decían, bueno, se mira tan bien que yo pienso que me puedo familiarizar con eso y esto está creciendo de esta manera. Obviamente, la iglesia de California fue cerrada. Estaba buscando, Melania, no me recuerdo el nombre, yo tengo por aquí el nombre de este robot, pero la gente se empezó a identificar y entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es un peligro inminente porque están preparando todo esto para el clímax de todo que va a ser obviamente el plan del gobierno mundial, lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Entonces, son marcados para comprar, para vender, para la economía y para la sociedad, para todo, no se va a poder hacer nada, pero hay que escapar por la vida de uno mismo. Entonces, tenemos que estar preparados para saber todo esto, ¿verdad? La inteligencia artificial, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? La inteligencia artificial no la queremos, bueno, está dentro de nosotros y es útil. Por ejemplo, si a mí me dijeran, yo he tenido problemas con el corazón, me han hecho cirugías, pero si a mí me dijeran, es un problema serio del corazón, ¿quieres que un doctor venga y te haga la cirugía o quieres un robot? Ay, yo quiero un robot porque es más perfecto. Oiga, oiga, escuche, hace un trabajo más perfecto que el ser humano, obvio que quiero un robot. Han hecho muchas cirugías y han sido un éxito, no falla, pero la inteligencia artificial se basa en falsedad, en fantasía, en mentira, en engaño, nos hace un escape de la realidad, o sea, nos pone algo, figuras, imágenes, imágenes hermosas, es mentira, es engaño y su enfoque es el hombre, es el ego, es la soberbia, es el orgullo, es yo, ¿verdad? Por eso tantas fotos y tanta cosa como nunca y los selfies y los transforma y todo lo que hace, pero Dios está completamente fuera de todo esto, es el ego del hombre, es la fantasía del hombre, es la imaginación, es el engaño, es la falsedad, es el ego, es la habilidad de escoger lo que yo quiero y sacar a Dios definitivamente, es el amor al hombre, el amor a mí mismo, el amor a usted mismo, el amor a uno mismo, lo que está promoviendo y no hay límites para la imaginación y esto es satánico, aquí no está Dios, Dios no se está moviendo, Dios no, pero aquí está muy lejos de la verdad y cómo voy a poder tener una relación con un robot, con una máquina, fuimos hechos para hacer, tener comunión, relación con los seres humanos, obviamente, primeramente con Dios, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, este, increíblemente, verdad, vemos la profecía cumpliéndose en estos últimos tiempos, le recomiendo y le aconsejo que lea el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel juntos, porque vamos a tener un vislumbre claro y sobrio y verdadero de lo que es Dios, durante este tiempo la gente cuando venga una gran tribulación va a hacer tantas maravillas, van a hacer tantas maravillas con la inteligencia artificial, que lástima que son poquitos minutos los que tengo, sino para traer imágenes y ver cómo se va a reproducir, que simultáneamente imitando al Espíritu Santo y simultáneamente van a aparecer la imagen de la bestia aquí y allá con la tecnología, de repente en los pueblos van a ver imágenes grandes, como muchas cosas que ya están sucediendo y se dicen y son mentiras, son engaños, son fantasía, no está la verdad, Dios no está ahí y lo más triste antes de seguir adelante quiero decir que ya se está infiltrando esta tecnología en la iglesia de Jesucristo, ¿qué quieres decir pastora Juanita? Quiero decir una gran verdad, que la inteligencia artificial ya está operando en algunas de las iglesias, yo creo que las más, yo no sé qué palabra, yo no sé, elocuentes, no sé cómo decir la palabra, ¿por qué? porque ahora los mensajes, en lugar de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? ¿qué quieres que diga? yo tenía para hoy otra cosa, pero el Señor me la cambió hace como una semana aproximadamente, porque el Espíritu Santo puede decir, no quiero eso, no me gusta, está bueno lo que tienes, pero yo vas a decir lo que yo quiero, pero con la inteligencia artificial, pastores pueden bajar en 10 minutos, en un minuto, en tres minutos, porque eso va a una velocidad impresionante, las descargas y tienen todo el mensaje, dice aquí te doy el mensaje para todo un mes o para toda una serie de mensajes, pero también en la música, en lugar de ser inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, ahora son inspiradas, ahora ya en la música, y sabe que la inteligencia espiritual es buena para agarrar información, yo no lo he tratado, pero yo le dije a mi hijo, mira, y estuvimos discutiendo eso, no lo he tratado, pero hay buena información, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer mi mensaje de la inteligencia artificial, hay buena información, así como en la medicina, usted me pregunta, ¿quieres un robot para tu cirugía de corazón o quieres un humano? No, yo quiero un robot, porque hace mejor trabajo, y también en la música, en lugar de que la inspire el Espíritu Santo, están bajando la música en décimas de segundo, lo que quieren, y es una maravilla, y pueden ser cantos hermosos y bonitos, pero ¿quién los dirigió? ¿quién los mandó? ¿son inspirados por el Espíritu Santo? Porque la máquina, el robot, no tiene espíritu, bueno, dice en Apocalipsis capítulo 13 que se le va a dar vida a la imagen de la bestia, pero va a ser a través de un espíritu inmundo, a través de inmundos demonios para hablar a la humanidad, entonces nosotros como iglesia ya está empezando, ya tenemos que tener mucho cuidado, la pregunta sería, bueno, ¿mi pastor usa inteligencia artificial o no? tenemos que poner nosotros atención a este tiempo de la profecía, tenemos nosotros que estar preparados y diligentemente pensando y sabiendo, orando como nunca nosotros, ¿por qué? Porque al final la imagen, se va a ordenar a adorar a la imagen de la bestia, y también al final, yo para no terminar así nada más, también Dios interviene en el tiempo del fin, del fin, cuando está la gran tribulación, interviene a favor de la raza humana, trayendo a los 144 mil y a los dos testigos, y que obviamente los dos testigos, ¿verdad? Bueno, porque los gobiernos quieren manejarnos a través de la inteligencia artificial, nos pueden gobernar, manejar, mandar, decir, y eso del algoritmo no se la crea, eso es mentira, porque atrás de los algoritmos hay quien controla y manipula el algoritmo a su antojo y al capricho de ellos, entonces, mensajes artificiales no son ordenados por Dios, ni guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está ahí, es una máquina que no nos va a hablar a nuestro espíritu, se va a ver muy bonito, el canto va a estar muy bonito, la predica muy bonito, pero ojo, mucho ojo, esto es nada menos, muy avanzado, pero es nada más ni nada menos que la idolatría moderna de los últimos días, bueno, yo no tengo peticiones, tal vez ustedes no han llamado, me disculpan, pero no tengo peticiones, y quiero decirles que Geoffrey Hinton es el padrino de la inteligencia artificial y él abandonó Google por una razón, porque alerta, voy a leerlo, alerta de los peligros de la nueva tecnología, Hinton dedicó su carrera a investigar la red neuronal, un sistema que dio inicio al desarrollo de la inteligencia artificial, según él, dice que sus temores con respecto al desarrollo de una tecnología que funciona mejor que el cerebro, que el cerebro humano y que nadie tiene garantías de cómo podrá mantenerse bajo control, él dice, abro comillas, no creo que deben ampliar esto más hasta que hayan entendido si pueden controlar, esto lo dijo en 2000 y lo dijo este hombre apellido Hinton y ¿quién es él? Pues el padrino, el que lo comenzó, el que hizo todos los diseños y ahora se retira porque dice, es peligroso, más y junto con los hombres más poderosos del mundo, usted conoce sus nombres, y todos ellos, los de Google, están diciendo, advirtiendo del peligro que puede ser catastrófico para la Tierra. Este hombre fue, junto con sus estudiantes, en el 2018 ganó el premio Turing conocido como el premio Nobel de la Paz. Usted dirá, usted juzgue, usted llega a sus propias conclusiones, no sea parte de Dios, creo que ahora más que nunca tenemos la súper mega urgente necesidad de buscar de Dios como nunca lo hemos buscado, pero no solamente buscar de Dios en oración, sino leyendo y escudriñando las escrituras. Cristo nos dejó el ejemplo, el testimonio, escudriñar las escrituras porque os parece que ellas dan testimonio de mí, ellas son la vida eterna. Dice, pero que no queremos venir para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Le doy gracias por su sintonía, lo invito a nuestro evento de el viernes 30 de junio en 1620 Norte, Mezquite, Las Cruces Nuevo México. Llame para más información. Soy la pastora Juanita Martínez y le bendigo esperando vernos en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!